Te voy a olvidar, te voy a arrancar de mi corazón Te voy a olvidar, te voy a arrancar de mi corazón Dejaré que pase el tiempo Que pase el tiempo Y que las heridas salen con otros besos Dejaré que pase el tiempo Y que las heridas salen con otros besos Quiero lanzar tus recuerdos hasta el fondo del mar Y nunca más recordar lo que vivimos atrás Todo terminó, te deseo lo mejor Aquí todo terminó, se acabó el amor Dejaré que pase el tiempo Que pase el tiempo Y que las heridas salen con otros besos Dejaré que pase el tiempo Y que las heridas salen con otros besos Fue tan hondo nuestro amor, nuestro amor fue tan inmenso Más entrañas siempre llevan marcado un sufrimiento Bien dicen que la memoria es cementerio Y recuerdos por haber un funeral porque maten mis sentimientos Y no intentes el regreso que todo esto ha terminado Nubes de discordia, este amor ya está nublado Las cosas que mueren jamás resucitan Y el dolor que me causó Ocho estos labios me lo quitan Willy Alba Dejaré que pase el tiempo CJ Infinito Que otras manas Que cansar y lanzar Willy Alba El Leopardo Definitivamente Cuando nosotros nos juntamos Ustedes solo prestan atención Esto es el pasaje San Cristóbal Record Te voy a olvidar Te voy a arrancar De mi corazón Te voy a olvidar Te voy a arrancar De mi corazón Yo, es el CJ MP Willy Alba Catraman El Leopardo Doctor E The Beatmaker El pasaje San Cristóbal Record Hool Music